3, 2, 1, 2, 1, de hecho. ¿Hasta cuándo no lo vas a entender? Que ya se le hagan el amor, y sea demasiado tarde Deciré, pero, asunto, que el corazón está así Siente, y aunque no lo quiera reconocer Vas a llorar cuando hay gente que se ha tirado Todo lo que ya siente, el amor agregándose La soledad no lo va a comprobar Vas a sentir que amanezca tú Es hora de amor, chile, porque le creen Es hora de reconocer, pero, y que tu trato de ir mejor Seré la mejor, no hice lo que ya mañana está llevando De esa hora tú ya brillando Vierta a sentir que amanezca tú La soledad no lo va a comprobar Si a mí no hacía que amanezca, vamos a hablar de mi vida Esto todo me va a pasar a sentir sufrir Casi ya no lo sabes Si a mí no hacía que amanezca, no hacía que amanezca No hacía que amanezca, no hacía que amanezca Que ese amor que me ha espalda Y eso no se lo merece Están cuando la vacía sin llorar Y no seré lo mismo Si es que me hagas todo en su hogar No hacía que amanezca, no lo vas a entender No hacía que amanezca, no lo vas a entender No hacía que amanezca, no lo vas a entender Gracias.